Más desde el Colegio Privado Mecenas, es el turno de los más chiquititos. Este es el último acto del año, el acto de egresados del nivel inicial. Un acto muy emotivo, una mezcla de emociones, un poco de tristeza, un poco de felicidad, porque se nos van, un grupito importante de chicos se nos van. Muchos de ellos ya estaban con nosotros desde sala de dos, así que los vimos llegar con pañales y chupetes. Y hoy ya pasan a una nueva etapa, así que también estamos felices por verlos crecer y por verlos que están listos para lo que viene por delante para ellos. Una etapa en la que se han preparado plenamente y han hecho la articulación con el nivel primario. Plenamente preparados, porque además de todo lo que hace a los contenidos de las distintas áreas que aprendieron, la preparación en matemática, en lengua, están preparados desde lo emocional, se trabajó mucho con los hábitos, con normas, con valores. Y se hizo toda la articulación desde septiembre. Fueron a visitar la primaria, conocieron a las maestras, hicieron tareitas con cuaderno y cartuchera. O sea, para ellos es algo natural, algo relajado y ya están ansiosos por empezar su primer grado. Ustedes hablabas de un acto lleno de emociones, con reconocimientos y un coro de padres que realmente se lució. Un coro maravilloso, les costó, practicaron, se juntaban, discutían a ver qué canción cantar, cómo cantarlo, pero finalmente salió maravilloso el coro, nos puso la piel de gallina, nos emocionó a todos y quedamos todos muy felices, los chicos y los padres. Es tiempo de vacaciones y seguramente la despedida será hasta los últimos días de febrero o marzo. Sí, nosotros estamos esta última semana con la colonia, pero ya los primeros días de febrero estamos nuevamente trabajando y preparando a full todo lo que viene para el año que viene y ya preparando las salas, preparando los proyectos. Así que nos queda enero nomás como para recargar las baterías, la mente y volver con todas las fuerzas. Gracias señor, felices vacaciones. Gracias a ustedes y felices fiestas para todos. Gracias.